5, 4, 3, 2, 1 ¡Falbunda! ¡Nene malo! ¡Nene malo! Ready, steady, go ¡Raca-taca-taca-taca-tum! ¡Bum! ¡Qué bellos rosa! ¡Raca-tum! ¡La palme loca! ¡Bum! ¡Bum! ¡Esto es una fiesta! ¡Bum! ¡Raca-tum! ¡Esto revienta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Raca-taca-taca-taca-tum! ¡Bum! ¡Bum! Y esta va para todas aquellas que son como una chica Que yo conozco Una novia yo tengo Es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto Es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile Vamos varias parejas Como ya la conocen Llega el mesero y todos empiezan ¡Que le sirvan de pache! ¡No, no! ¡Que le sirvan cerveza! ¡No, no! ¡Que le sirvan refresco! ¡No, no! A un helado sorpresa ¡No, no! ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? ¡Uf! Un banana split En buena onda ¿Qué les dije? Por ti, 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 ti El paso del gigante ¡Un banana split ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!